Gracias por ver el video. Es una empresa brasileña especializada en aumentar y mejorar la presencia de web de compañías de Brasil. Es ingeniero español y muchos de vosotros le conoceréis por ser editor de What's New, uno de los mayores blogs de tecnología y de herramientas de redes sociales que existen ahora mismo en castellano. En la dinámica de los webinars, siempre me gusta comentarla para seguir un orden. Tendremos 45 minutos de presentación por parte de Diego, que lo hará con un PowerPoint, y luego dejaremos los 15 minutos finales de la presentación para que realicéis vuestras preguntas. Siempre os pedimos que las hagáis de forma ordenada al final de la presentación para que se las podamos transmitir a Diego y le dé tiempo a responder al mayor número de ellas posibles. Y sin más, dado ya son las 7 y 2 minutos, si os parece, procedemos a comenzar con el webinar. Bienvenido, Diego. Gracias, Judith. Pues vamos a hablar hoy sobre monitorizar redes sociales. Vamos a hablar sobre cómo encontrar menciones de nuestra marca, cómo encontrar menciones de nuestro nombre, de cómo saber medir y cómo saber detectar lo que ocurre en redes sociales. El tema de medir, el tema de monitorizar, es un tema delicado, porque no es todo lo que hay que encontrar, ni las empresas necesitan siempre medir lo mismo y encontrar la misma cantidad de información. Es por eso que cada empresa generalmente necesita herramientas diferentes, o por lo menos técnicas diferentes, que ayuden a identificar exactamente qué es lo que necesitan. Puede ser que una empresa necesite realmente saber su reputación en las redes sociales y analizar si su marca realmente está bien vista o mal vista. Y puede ser simplemente que un restaurante quiera monitorizar si alguien tiene hambre cerca para atacar en las redes sociales diciendo Hola, mira, somos un restaurante que está a 50 metros de ti, te ofrecemos un descuento si vienes para acá ahora mismo. Es decir, monitorizar en las redes sociales es algo extremamente complejo, extremamente grande. Y lo que vamos a ver son algunas de las principales herramientas existentes en Internet que nos ayudan a descubrir, a obtener esa cantidad de información. En esta primera transparencia lo que quiero comunicar es el hecho de que generalmente lo que medimos son, por un lado, clics. Medimos cuál es el efecto que una publicación en las redes sociales tiene entre nuestros seguidores. Por otro lado, contenido. Nos gusta monitorizar para obtener contenido de las redes sociales, bien sea, como he comentado antes, cuáles los usuarios están hablando de mi marca en un momento determinado o qué están diciendo de mí como persona en Twitter, por ejemplo. Y por otro lado, movimiento. Movimiento es la repercusión que una noticia o cualquier press release que una empresa realice tiene en las redes sociales. Que no tiene por qué obtener clics, que no tiene por qué tener mucho contenido, simplemente quiero saber el movimiento que mi noticia ha generado. Estas son las tres cosas principales que miden las marcas, que monitorizan las herramientas que os vamos a comentar. Y vamos a empezar ahora con la primera parte que es la parte de los clics. Bueno, primero vamos a hablar de un clásico que seguramente todos conoceréis, que es Bitly. Bitly simplemente es un acortador, es decir, nosotros ponemos una URL larga, una URL de una noticia que hayamos publicado en Internet, y lo que hace Bitly, igual que muchos otros, es reducirla para facilitar su divulgación en las redes sociales. ¿Por qué Bitly es más famoso que otros? Porque Bitly además ofrece la posibilidad de poder utilizar un dominio corto propio usando la plataforma de Bitly. Es decir, que podemos tener un dominio de What's New, por ejemplo, tiene una URL corta que es WHTS, que en realidad usa la plataforma de Bitly. Muchísimos, miles de portales en Internet usan Bitly para eso. Es decir, hace poco, por ejemplo, se notició que Venezuela había prohibido, había bloqueado el acortador Bitly para intentar evitar tener acceso a determinadas informaciones relacionadas con el dólar, pero lo que hicieron realmente al prohibir Bitly es prohibir también todos los dominios que usan la plataforma de Bitly como acortador, con lo cual Bitly se ha convertido en un protagonista de la Internet de hoy extremadamente importante, tanto que cada minuto son millones de clics los que esa plataforma recibe a partir de diversos sistemas. ¿Y por qué es importante Bitly ahora encontrar clics? Porque tiene un recurso que no es muy conocido, que nos ayuda a saber cuántos clics recibe una URL corta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una URL larga, la acortamos con Bitly, obtenemos una URL corta y ponemos el símbolo más justo después de dicha URL corta, obtenemos estadísticas de cuántos clics esa URL está recibiendo. Sin necesidad de identificarse, sin necesidad de ser usuario de Bitly, simplemente poniendo más sabemos el efecto que esa URL tiene. ¿Por qué esto es importante? Porque si, por ejemplo, queremos saber cuántos clics ha recibido una noticia publicada por el Washington Post en Twitter, simplemente tenemos que coger su URL, que seguramente, aunque no ponga Bitly, seguramente usa la plataforma de Bitly, ponemos un símbolo más después de la URL y obtenemos estadísticas completas de quién ha hecho clic en esa URL, desde qué país lo han realizado, desde qué fuentes lo han hecho. No obtenemos información sobre qué usuario lo ha hecho, pero ya tenemos recursos, os mostraré después recursos que permiten obtener también esa otra información. Es decir, Bitly se convierte en una herramienta excelente para detectar número de clics, porque lo único que hay que hacer es poner un símbolo más después de la URL, y eso puede hacerlo cualquier persona. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta siempre que queramos monitorizar el número de clics recibidos, tanto cuando lo divulguemos en Facebook como en Twitter, como en cualquier otro medio de comunicación. Ya que dentro de las estadísticas nos dice si esos clics se han recibido desde Twitter, desde Facebook, desde Google Plus o desde cualquier otra red social. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema que tiene Bitly? El problema que tiene Bitly es que solamente funciona con URLs públicas. Es decir, que si yo pongo una URL de un blog o de un sitio web, funciona perfectamente. Pero si pongo una URL, por ejemplo, de mi intranet, una URL que es http2.barra, localhost, barra, alguna cosa, Bitly, como no detecta esa URL en internet, no será capaz de monitorizar el número de clics realizados. Para eso existe otra alternativa, que es la propia de Google, go.gl, que es un acortador que para utilizarlo hay que estar identificado, al contrario que con Bitly. Hay que estar identificado y con la cuenta de Gmail. La ventaja que tiene este acortador es que funciona con cualquier URL que pongamos, exista o no exista. Lo único que hace es detectar el número de clics que esa URL reciba. Y le da igual si el destino existe o si el destino no existe. Incluye, al igual que Bitly, un código QR para que podamos acceder a dichos links vía teléfono móvil. Y las estadísticas son bastante parecidas a las que Bitly ofrece. Es decir, quién clica, desde dónde, desde qué país, a través de qué navegadores, a través de qué red social han clicado, etc. La única desventaja de Google, aunque es más completo que Bitly, es, como he comentado antes, el hecho de que hay que identificarse y que no tiene aquel recurso fantástico del símbolo más después de la URL. Con lo cual no podemos cotillear el número de clics que otro medio está recibiendo dentro de Twitter. Vamos a hablar específicamente de Twitter para después añadir Facebook. Para monitorizar Twitter, una de las herramientas que personalmente más utilizo y que las empresas con las de trabajo también más utilizan es Topsy. Porque Topsy tiene un truco también poco conocido, que es el siguiente. Si tenemos una URL original y queremos saber quién está hablando de esa URL en Twitter, solo tenemos que poner topsy.com delante de la URL, tal como veis aquí en la pantalla, para obtener una pantalla, una página con estadísticas de qué usuarios están hablando sobre esa URL en ese momento. En el ejemplo que veis aquí, por ejemplo, está uno de los artículos de cursos universitarios online gratuitos que hacemos todos los meses, en este caso el de octubre. Si ponemos topsy.com barra delante de ese link, pues nos dicen que en ese momento hay 838 tweets hablando sobre esa URL. Nos dice qué usuarios están hablando sobre esa URL y tenemos aquí al lado qué usuarios influyentes están hablando sobre esa URL. ¿Influyentes qué significa? Influyentes dentro del entorno de redes sociales se considera algo muy influyente, una persona influyente, aquella que no solamente tiene muchos seguidores, sino que también tiene mucha interacción entre esos seguidores y que también recibe muchos clics en los links que él publica. Es decir, son varias variables que transforman a una persona o a un perfil influyente o no influyente, como ya seguramente sabéis por Cloud o Peer Index o los muchos indicadores que existen en Internet para medir dicha influencia. Entonces topsy, además de ser un buscador de Twitter, también nos permite obtener estadísticas rápidas sin necesidad de registro. Cuando veáis una URL de alguna noticia bomba que aparezca en un periódico y queráis saber quién está hablando sobre esa URL, simplemente poned topsy.com delante que veréis rápidamente un informe de quién está hablando en ese momento sobre esa noticia. Por supuesto, podéis utilizarla también con vuestro propio medio, que es una buena forma de monitorizar en tiempo real toda la información que se está publicando. Vamos ahora para analizar menciones, es decir, ya hemos analizado clics, ya sabemos más o menos cómo medir clics, sabemos cómo medir movimiento y llamo movimiento a lo que se cuece detrás de una URL. En el momento en que publicamos una noticia en Internet, ¿quién está hablando sobre ella? A eso yo llamo medir movimiento. Y vamos ahora a hablar sobre menciones. Es algo...